¡Bienvenidos chicos al Hotel de Shrek! ¡Me está observando con una cara muy malévola! Y no sé por qué llegamos a este hotel. Vamos a darle play otra vez. Otra vez en el Hotel de Shrek. Cinco noches en este Hotel del Mal. Dice, este es un juego de horror que incluye muchos flash y cosas raras. Es el hotel, miren. Aquí lo vemos. Hace mucho tiempo yo vine a este hotel. Jugamos a un juego parecido. Y este sería como la parte número dos. O quién sabe, no sé si tratará como el mismo juego pero remasterizado. O quién sabe chicos. Pero vamos a empezar de cero. Dice, tú eres otro cliente de la calle. Y tú sabes que estarás bien cinco noches en el hotel. Todo estará bien. Ok, tenemos que pasar cinco noches en este hotel. Porque soy una persona sin hogar chicos. Así que vamos a empezar. Noche número uno. A ver, yo creo que este juego no tiene nada que ver con el otro. O sea, no creo que sea la segunda parte. O sea, cinco noches de Shrek parte dos. Yo jugué la parte uno, pero es lo mismo. Entonces, no sé si aquí vamos a ver otra parte de la historia del juego. Creo que Shrek está ocultando cosas. Así que le vamos a hablar. Dice, hola, bienvenido al hotel de Shrek. ¿En qué te puedo ayudar? Hola, yo quiero una habitación por cinco noches, por favor. Seguro, nosotros tenemos una habitación vacía en el segundo piso. El Shrek puso una cara muy rara cuando le dije que no tenía dónde dormir, amigos. Que necesitaba cinco noches. Y me está observando todo el rato, Shrek. Tranquilízate, brody. Vale, esta puerta estaba cerrada. Aquí están todas las puertas cerradas. ¿Y la llave, brody? Yo dije que hay una habitación vacía en el segundo piso. Uy, amigos, se está enojando, bro. Tranquilo, crack. Es que no me pasaste las llaves. Oye, ¿qué pasa si le vuelvo a preguntar a Shrek? Ah, ya no me deja. Pero se está muy enojado. ¿Y me puedo ir también? No, no me puedo ir. Vale. Pues la única chance que tenemos es de meternos por acá y... ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó, amigo? ¡Es burro! No, pero no es el mismo burro de siempre, ¿verdad? Shrek. No me digas que pusiste a burro. Pero no, no es el mismo burro. Es otro, bro. ¿Pero qué pasó, amigos? Yo estaba así. ¿Por qué suenan así las puertas? ¿Qué? Este es el padre de Shrek. Chicos, espérate. ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! ¡La galleta se llevó una basura, amigo! No puedo pasar. ¿Pero qué ha pasado? ¡El hombre galleta se llevó! Un cuerpo dentro de una... ¡Un saco, chicos! No, no sé qué habrá llevado. A lo mejor era la basura. ¿Quién sabe, chicos? Pero eso no pasaba en el otro hotel de Shrek que yo había entrado. Así que este juego se ve que es otra cosa diferente. Pero en el mismo lugar. Espérate, ¿qué? Está en mi habitación. Ok, necesito tomar un dump antes de dormir. ¿Qué será, dump? ¿Una ducha, será? Tendré que ir al baño, ¿no? ¿O hacer el popó? Esta puerta también está todo cerrado, chicos. No se puede abrir... Esta es zona del staff. O sea, el hombre galleta trabaja aquí, chicos. Pero no se puede entrar. Voy a ver... Le va a preguntar al Shrek dónde están los baños. ¿Dónde están los baños, amigos? Tiene que estar por acá. Espérate, ¿qué? Esto está muy confuso, eh. La verdad. ¿Dónde está el baño, Crack? ¿Dónde está el toilet? El toilet está por allá. Oye, ¿tiene la misma voz del Shrek? No te hagas pipí en las paredes. ¿Cómo que no me haga pipí en las paredes, amigo? ¿Quién hace pipí en las paredes? Creo que se abre así la puerta. Vale. Vamos a hacer caca, chicos. Uy, no. Con la puerta abierta, amigo. Se me olvidó cerrar la puerta. Qué vergüenza. Vale, dejamos esto lleno de caca. Me lavo las manos. Me estoy lavando las manos, chicos. No funciona, la verdad, esto. Pero bueno. Nos vamos, amigo. ¿Qué habrá aquí? ¿Food? Vale, zona de comida, ¿no? Bueno, Shrek. Ahí te vistes. Ahí te vistes. ¿Cómo sonan las puertas? Ya, chao. Me voy a descansar y a dormir. Este es el abuelo de Shrek, chicos. O el papá. ¿Quién sabe? Vale, ¿será momento de dormir ya? Oye, ¿qué hay dentro de este closet? No lo vimos. No, no se puede abrir. Esto tampoco funciona. Pues a ver si puedo dormir ahora, chicos. Noche número dos. Vale, pase. Ya sobrevivimos, ¿eh? Una noche. Sobrevivimos una noche, amigo. Deja tu like. Es verdad. ¿Viste? Este estaba... El hombre galleta había... Había llevado la basura a su lugar. Por eso andaba con un saco de basura yo pensando que era un cuerpo o algo. Pero no, él está limpiando. Me acuerdo que yo tenía que limpiar una vez, chicos. Yo era el hombre galleta en el otro juego. La última noche... Tú hiciste mucha caca en mi toilet. Y tomó mucho tiempo limpiarlo. Oh, no, Shrek. Perdóname. Es que tenía... Comí mucho ese día. Ahora tú ayudarás a limpiar el piso del baño. Oh, bueno. Ok. Vale. Le quité... ¿Cómo se queda con la boca así? Se quedó con la boca abierta. Se puso a llorar, chicos, porque le quité la escoba. Lo siento, mi crack. Pero tengo que limpiar. Si no, Shrek, me va a comer, amigos. Vale. ¿Cómo es? ¿Para limpiar? Ahí está. Vale. Ahí estamos limpiando. La suciedad de aquí, chicos, es la que hay que limpiarte. Y todavía que estoy ayudando al hombre galleta, se pone a llorar, chicos. Y bueno. Todo esto lo ensucié yo con mi popó, seguro. Bueno, a ver. Yo creo que ya está limpio esto, ¿no? Ya está muy limpio. Así que... Está cerrado. ¿Qué no me deja? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Será que algo me he dejado? Amigos, la puerta se cerró. Ya no puedo salir de aquí. Hay que limpiar el toilet de otra manera. ¿O cómo? Me quedé cerrado para siempre. ¡Chicos! No se puede, bro. ¿Cuál es el plan? Ya no está llorando el hombre galleta. Ah, me faltaba aquí. Vale, lo sabía. Ahora sí me voy. Y dejé... La escoba está ahí, hombre. Galleta, no te agüites. ¿Qué hago con Shrek? Nada. ¿Me voy? Parece que es hora de ir a mi habitación, ¿no? De descansar, dormir. ¿O no? ¿O no? Escuché algo. ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué fue eso? ¿Quién era ese tipo? ¿Qué? Estaba mirando el cuadro de Shrek. Hay alguien aquí, amigos. O sea, bueno, pues son habitaciones. Debe ser otra persona nada más. Así que vamos a dormir. Vale, no siento. Voy a mirar los cuadros. Ah. Ok. Vamos a mirar el cuadro de Shrek. ¡No! Amigo, ¿qué hicimos? ¡Nah! Ya valí que eso, ¿eh? Debería ser algo. Pues sí, hay que limpiar esto. Correr o esconder el cuadro. A ver, creo que este juego tiene diferentes finales. Vamos a sacar todos los finales, chicos. Pero creo yo que la mejor opción sería esconder el cuadro. Porque correr... Correr... A ver, vamos a correr. ¿Qué pasó? Ok. Correr no era la opción. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigo? Ni idea. No sé por qué se le puso la cara así, chicos. Pero a ver, volvamos a ese punto. Quería ver qué pasaba. Pero bueno, final malo. A ver, chicos. Llegamos al mismo punto. Entonces, claro, el señor como se fue para allá... A ver, no me deja ver ahora el cuadro. Porque, claro, tengo que como que dormir. Y ahora me va a decir que vea el cuadro. Entonces, vemos el cuadro. Pero ahora tenemos que darle a esconder el cuadro. Pero como con un estornudo... Lo llenamos de moco, amigo. Vale, pues... Vamos a... Esconderlo. ¿Y dónde lo escondo? No sé, chicos. Por acá no se puede. Por acá tampoco. Aquí no. ¡Ah! ¡Ah! Así me asustó, chicos. No sabía dónde esconderlo. Vale, a ver. ¿Lo puedo tal vez guardar aquí? Vale. Ahí está. Lo hemos guardado en nuestra habitación. Así, Shrek, no va a entrar. Uy, no. Me está tocando la puerta. ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudarte, Shrek? Solo quiero chequear. He oído... He oído algo y vine subiendo las escaleras. Yo no escuché nada. ¿Estás seguro? Sí, yo no escuché nada, Shrek. Ok. Buenas noches. Ay, no. Siento que el Shrek ya sabe que le robé el cuadro, amigos. Oh, no. Pues a dormir. A dormir y... A ver qué pasa en la noche. Hemos sobrevivido dos noches de cinco, chicos. ¿Qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Eh? ¿Por qué me ven así, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Tengo hambre. Vale, vamos a ir a la zona de comida. Creo... A ver. La última vez que juega esto nunca... ¡Mira, chicos! ¡Ahora! Está este señor, que es mi vecino, ¿no? Que está durmiendo en la otra habitación. Pero también está el gato con botas, amigo. Y me está dando... A ver, a escoger cuál va a ser la comida. Una pizza. Una pizza o la banana. Comida china. Una hamburguesa. La pizza se ve mejor porque es más grande. El otro se ve muy pequeño. Vamos a comer con este crack. ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola, soy Carl. Un gusto conocerte, Carl. Pues aquí estamos. Comiendo, disfrutando nuestra comida. ¡Con Carl! ¡Nuestro nuevo amigo, Carl! Está muy raro el Carl. Está muy flacucho, amigo. Tiene el cuello re largo. Pero bueno. Gracias, gato con botas, por prepararnos la comida. Es en serio que el Chuck trabaja aquí con el gato con botas. El hombre galleta y... Ya está. Me voy, entonces. Porque tengo que ir a dormir, supongo. Espérate, ¿qué? Creo que tengo que ir al baño, ¿no? No, está cerrado. ¿Cuál es el plan, entonces, chicos? Tal vez tenga que hablar con este amigo. No. A ver, ¿qué hacemos? Porque si esto está cerrado. No puedo hablar con Shrek. Vale, esto ahora sí me deja abrirlo. ¿Qué hay aquí detrás? Nada. Y... 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 Vamos. Y... Y... Y ahora... A dormir. Espérate. Esta es la habitación de Carl. Algo oculta Carl. Estoy seguro. Pero bueno, vamos a dormir, chicos. Mira, ya superamos la tercera noche, ¿eh? Nada mal, amigo. Nada mal. Noche número cuatro. Espérate, ¿no está Shrek? ¿A dónde se fue Shrek? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay nadie. Esta vez no hay nadie. Vamos a revisar, ¿eh? Pero de seguro Shrek anda por acá. Shrek anda aquí. ¿Tú hiciste esto en la foto de mi tatara tatarabuelo? Oh, no. Se dio cuenta. Tremendo susto, amigo. Creo que estás metido en grandes problemas. Ahora tienes que pagar esto trabajando una noche para mí. Baja las escaleras y pon las cajas. Arriba. Y luego en el warehouse. Ay, Shrek, perdóname, crack. Solo fue un estornudo. Lo lamento tanto. Vale, pues hay que tomar estas cajas. De una en una, ¿no? ¿Y a dónde la tengo que poner? Es lo que no sé, chicos. Decía que subiendo las escaleras. ¿Aquí tal vez? ¿O dónde? Aquí. ¡Uy! Aquí están las armas, chicos. ¿Puedo agarrar un arma? Es verdad. ¿Agarrar un arma? Y atacar a Shrek. Pero no puedo. Por ahora no se puede. Mira cómo está supervisando que suba las cajas. Y él no puede subir. ¿Qué estás haciendo aquí, Carl? ¿Qué haces, crack? Hola, estoy bien. ¿Necesitas ayuda? Gracias. Sería genial si me ayudas con una caja, ¿no? Vale. Ahí vamos, chicos. Qué amable que es Carl. Y yo pensando que estaba raro. Es una buena persona, Carl. Gracias, amigo. Listo. No puedo agarrar armas. Y Carl se fue a dormir. ¡Buen niño! Ahora voy a dormir. Ok, Shrek. Pero... ¿Cómo me miras, Shrek? Ya. A vomir. A ver qué pasa. Midnight... Cero. ¿Cómo? Medianoche. Medianoche, amigos. ¡No! A ver. ¿Qué hacemos aquí, cracks? ¿Por qué me desperté a estas horas? Tal vez pueda agarrar el arma o algo, ¿no? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué le pasó a Carl? ¡No, chicos! Alguien lo atacó. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, amigo! Fue un sueño, creo. ¿O no? No lo sabemos. Noche 5. ¿Qué pasa? ¡Ay, no fue un sueño! Shrek me atrapó y me ha secuestrado aquí abajo. Shrek mató a Carl. ¡Y algo raro está pasando! ¡No, amigo! A ver. ¿Me voy a tomar esta bebida? Espérate, no sé por qué me tomé eso. ¡Me siento fuerte! ¿Qué pasa si me da...? Vale. No puedo tomar una más... en la máxima dosis. A ver, vamos a tomar una más. O sea, en teoría dice que solo se puede tomar una en la vida. ¿No podemos tomar más? Tú has muerto por sobredosis. Ok. No había que hacer eso, chicos. ¿Vale? Tenía que probarlo. Yo estoy probando todas las opciones por si acaso hay algún otro final. Pero parece que solo hay un final ahora, ¿no? No hay idea, ¿eh? Vamos a agarrar entonces. Solo puedo tomar una. Y ahora que me siento fuerte voy a abrir la... la... la jaula esta. Ahora estoy más fuerte, mira. Abrimos y salimos y escapamos. Uf. Qué bueno que el Shrek me dejó ahí de esas bebidas energéticas. Me siento débil de nuevo. Se me acabó la... la fuerza, amigos. ¿Y a dónde tengo que ir? ¡No! ¡Carly, estás vivo! ¡Tú estás vivo, gracias a Dios! Pensé que estabas muerto. Déjame ver si puedo encontrar algo para liberarte. Tranquilo, crack. ¿Vamos a buscar algo? No, esto no lo puedo abrir, chicos. Vale, entonces... Tal vez en esta caja haya algo. Ah, creo que este... No, este no es el camino. Chicos, es que ya no puedo tomar otra bebida energética. Tal vez se la pueda dar a Carl. Sí, es cierto. Voy a ir a ver si puedo tomar una bebida energética, pero no tomármela yo. A ver. Dice que solo se puede tomar una vez. Tomar una, pero no beber. Se la vamos a dar al Carl para que pueda escapar, igual que yo, de la jaula. Vámonos, chicos. Antes que venga Shrek. Toma, aquí tienes tu bebida para que te vuelvas fuerte. Ok. ¡Oh, no! Chicos, espero que Carl pueda escapar. ¡No, no, no, Shrek! Chicos, me va a alcanzar, es muy rápido. ¿Qué hago? Muertísimo, estoy muertísimo. Hasta la próxima. ¡No! Chicos, es que me va a atrapar. Creo. ¿O no? ¿Qué pasó? Me está alcanzando, ¿eh? Shrek. Shrek. No agarras. ¡No me lo creo, es Carl! ¡Es el hombre giga shat, amigo! Carl era el más poderoso. Se va a enfrentar en una batalla. Una guerra épica entre dos personajes gigantes. Shrek, el más poderoso. Y este, hombre musculoso. ¡Batalla! ¿Qué? Ha sacado la mazuca, chicos. Pero ha detenido. La munición. El hombre musculoso. Y ha hecho explotar a Shrek. Gracias por jugar. ¡No me lo puedo creer! Dice que me va a atacar si no se suscriben. Así que suscríbanse, amigos. Ya lo saben. He buscado y es el único final, al parecer, ¿eh? Creo que solo es el final de este maravilloso Shrek. Así que quiero que dejes tu like para más juegos como estos. Este ha sido muy random, de horror también, pero muy curioso y muy chistoso este final que acabamos de ver. Pero bueno, deja tu like para más y nos vemos en el próximo video. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal.